La migraña es una enfermedad crónica y debilitante que afecta a más de 5 millones de personas en España, pero solo un 56% recibe un diagnóstico adecuado, según el estudio Overcom realizado por Lili y presentado en la reunión anual de la Sociedad Española de Neurología, que ha tenido lugar estos días en Sevilla. La migraña en este país y en muchos del mundo, desafortunadamente, está infradiagnosticada, quizás más del 40% de los pacientes no tienen diagnóstico y solamente un 15 o un 20% de los pacientes utilizan tratamientos agudos específicos y solamente en torno a un 5 o un 6% utilizan prevención. Curiosamente, más del 80% de los pacientes que tenían migraña habían ido a su médico de atención primaria el año anterior por cefaleas y alguno de ellos, o bastantes, en varias ocasiones. Por tanto, hay que incidir en lo importante que es el diagnóstico de la migraña. Los síntomas pueden llegar a ser muy incapacitantes. De ahí que se recomiende un tratamiento preventivo en pacientes con al menos 4 episodios migrañosos al mes para disminuir la frecuencia e intensidad de los episodios agudos. El tratamiento ideal de la migraña sería el preventivo, lograr que no tuviéramos crisis, que los pacientes no tuvieran ninguna crisis y, por tanto, el tratamiento preventivo es crucial. Y, de hecho, uno de los problemas que tenemos es que pocos pacientes lo reciben cuando muchos lo necesitan. Menos del 20% de los pacientes, ya no que tienen muchas crisis de migraña, sino que tienen migraña crónica, más de 15 días al mes todavía no reciben tratamiento preventivo frente a la migraña. Por último, los expertos han recalcado que una inadecuada gestión de la migraña y una baja adherencia podría suponer un aumento del coste anual para el Servicio Nacional de Salud.